Salvador, me dijiste que era la última de petición y nos íbamos Pero acostumbrado, Carolina, hágalo Listo Hola a todo Puebla, bienvenidos a una nueva Emisión de Alfa's First News, cuando el deporte es nuestro mundo Tal vez ustedes ya conozcan Club Alfa, desde hace muchísimo tiempo, inclusive sus padres o abuelos lo han de conocer muy bien Así es mis amigos, recuerden que el club que por tanto tiempo ha sido admirado Disfrutenlo ahora, que está renovado Así es amigos, disfruten de la nueva área de cardio con una excelente vista a nuestra piscina recién remodelada Pero no solamente eso, sino que también les tenemos muchísimas grandes sorpresas Como lo que es una nueva cafetería que no te puedes perder y que te vamos a presentar el día de hoy Así es que mis amigos, sin más por el momento, vámonos con más noticias de nuestros titanes De este fin de semana ¡Vámonos! En Club Alfa nos encanta la tradición del Día de Muertos Por ello invitamos a todos nuestros usuarios y titanes a que hicieran su ofrenda en las entradas de cada uno de nuestros clubs Nos es muy grato ver la gran dedicación que pusieron en sus ofrendas con diferentes temáticas Recordando a deportistas, artistas y seres queridos que incluso fueron también parte de Club Alfa En pantalla puedes ver algunos de los geniales montajes que hicieron los instructores, alumnos y usuarios de los clubs Además de algunos elaborados disfraces que se pusieron nuestros usuarios Nuestros geniales titanes de natación han participado en el campeonato estatal de curso corto 2019 Donde han participado decenas de nuestros titanes Con mucho orgullo les comento que además de obtener el campeonato Rompieron 14 récords y obtuvieron 5 campeones individuales Toda una proeza Son tantos los medallistas y ganadores que nos llena de satisfacción Ver a nuestros alumnos triunfar y salir adelante en su carrera deportiva Aquí compartieron en varias categorías diferentes de 50, 100 y hasta 200 metros En modalidades como mariposa, combinado, dorso, libre y pecho Querimos felicitar a los demás equipos campeones como ANB Puebla, UPAEP, Centro Acuático Polideportivo, Centro Acuático Municipal, Gran Trabajo Titanes Nuestros titanes de tercera división continúan con la jornada número 10 Esta ocasión contra el equipo Guerreros Pericúes Un buen contendiente en el que nuestros titanes tuvieron que hacer uso de sus buenas estrategias Velocidad y mucho espíritu para seguir avanzando en este gran camino hacia el ascenso Con resultado final de 1 a 0 a favor de nuestro equipo Avanzamos con buen paso en esta etapa de la temporada También nuestra cuarta división lo ha hecho excelente al derrotar 4 a 2 a Tigres Tumpango, un gran trabajo de todos Amigos, para todos los que conozcan a Club Alpha desde hace años, tal vez hasta 20 años Queremos comentarles que todo está como nuevo, todo está remodelado Tenemos apps de seguimiento, todo lo que necesitan para sus entrenamientos ¿Sí o no Salvador? Así es, con equipo totalmente renovado y de primer nivel Así como las mejores estancias para que puedas descansar y también relajarte después de un genial entrenamiento Pero sin más por el momento nos despedimos Así es que síganos en Alfa Sports News para que conozcan más de Club Alpha Así es, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana